En algunos servicios de transporte ha comenzado a disminuir la afluencia de pasajeros derivado de la contingencia nacional por el COVID-19. El presidente de Autotransportes Unidos del Estado de México, Osvaldo Martínez, informó que hay una reducción de hasta el 70% en los servicios de bases de algunos municipios como Toluca, Metepec, Sinacatepec y otros aledaños. En el municipio de Ixtapaluca, choferes refieren que sí ha disminuido la concurrencia de gente, aunque sea en horas pico como la salida de escuelas del municipio. Pues sí, se ha disminuido como un 40% más o menos, o un poquito más, es que hay días varía, pues entre semana como ahorita, estás viendo, mira, estamos aquí parados. Las horas, las tardes. ¿Qué hora que era la hora de la escuela? Estamos parados, antes no. La situación se complicó tras la declaración de pandemia del COVID-19 y los contagios que han aumentado en el Estado de México, por lo que buscan que la gente se sienta segura al abordar las unidades. Pues nosotros nomás, bueno, yo en lo personal traigo gel antibacterial en el carro. No, la gente la verdad no ha dicho nada, eh. O sea, ya es que cada quien imagino que toma sus medidas. Con imágenes de Erika Juárez, reportó para Canal 6, Cecilia González. Erika Juárez.